que tal bici detes bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo nifelheim viking survival vale bici detes hoy os traigo otro juego de supervivencia mundo vikingo en 2d bici detes este es en 2d la verdad es que está bastante guapo no esperaba yo que estuviera tan bien la verdad a ver si carga ya está tardando un poquito balbicetes se está rodeando un poco vamos a pausar balbicetes ha tardado un poquito pero nada casi nada en verdad balbicetes pues lo dicho mundo vikingo vamos a darle a jugar y aquí podemos continuar o bueno aquí ya tenemos un premium no me pone pues tenemos que darle a continuar aquí bici detes la partida que hemos empezado cuando empezamos nos dejas coger entre vikingo valquiria berserker o chamán yo he cogido al vikingo bici detes ahora tengo que ir hacia la derecha me indica ahí vale vamos a hacer un pequeñito un pequeño pequeñísimo tour vale arriba a la derecha tendríamos en las misiones vale que aquí ahora tenemos que necesitamos que necesitamos que es esto necesitamos cositas piel de conejo vale y recompensaremos tus vale si vale 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 tus esfuerzos vale vale aquí me dice lo que tenemos que hacer vale dice que tenemos las misiones vale y aquí tenemos otro tipo de misión de historia vale luego tendríamos la mochilita que tenemos aquí un montón de cositas bici detes bueno un montón tenemos aquí las armas tenemos escudos si tuviéramos tenemos pociones también tenemos mira tenemos puerta tenemos aquí un pajarito parece ser vale tenemos un par de cositas bici detes y aquí tenemos el inventario de otras cosas que tenemos bastante lleno que ya pues ya ya haremos espacio como podamos vale si hemos anunciado también tenemos espacio luego las acciones nos van a salir aquí en la pantalla si le damos aquí entraríamos a la mazmorra pero aún no podemos entrar porque tenemos que completar misiones de raven vale luego para recolectar leñita y esas cosas pues le vamos dando aquí bici detes y vamos cogiendo leñita y demás cosas vale mira aquí tenemos un pajarito vamos a poner pajarito estupendo bici detes y cogemos su carnecita vale estupendo llevamos unos huevos bici detes vamos recolectando cosas de camino hacia donde tenemos que ir mira mira si podemos matar a este vale bici detes este tiene demasiada vida y no sé por qué no lo podemos matar vale es un erizo ya lo mataremos vale estupendo tenemos que hacer algo aquí vale no aquí no aquí tenemos que hablar con el cuervo vale vamos a hablar con el cuervo bici detes pero aquí nos dice cosas vale nos dice un montón de cosas cómo estás guerrero no te asustan las esp... las esp... las esp... las esp... las esp... las esp... vale vale bici detes ya si eso ya iréis descubriendo la historia vosotros yo ya sabéis que voy a tope vale si ejecutamos estupendo vale y necesitamos eeeeh necesitamos dos patitas de estas vale vamos a pasar de esto bici detes necesitamos patitas de estas de eeeeh si ya tengo aquí dos patitas de estas Vale, a ver, misiones Vale Por cierto, ¿sabes que puedo Cocinar La carne que... Vale, vale, vale Quizás tenemos que cocinarla A ver ¿Dónde estaba esto? Yo recuerdo que por aquí por la derecha Había visto algo para cocinar Vale, y aquí tenemos No, no tenemos flechas Si tuviéramos flechas, bicetes, podríamos disparar con el arco Vale, y aquí es para Comprar cositas Nada, vamos a pasar de esto Y vamos a seguir avanzando, bicetes Mira, vamos a recolectar un poquito por aquí Estupendo Vale, aquí teníamos cositas Vale, bicetes, vamos a hacer un guiso De carne Vale, y en principio Añadido a... Añadido a un guiso de carne Vale Vale, estupendo Tenemos espacio por aquí Vale, pero yo quiero ver ¿Dónde está mi guiso de carne? Vale Vale, pues que está... ¿Se está cocinando o cómo va esto? Vale Pues nada Vamos a coger un par de cositas Y también nos podemos sentar, bicetes, aquí No sé para qué será Efecto curación Vale, estupendo Nos regenera... Nos regenera salud Vale, estupendo Vale, bicetes, pues vamos a dar una vueltecita Vamos a ver si encontramos Animales ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? A ver... Necesitamos carne Esta Que no es la que tengo aquí ¿No? Entonces... Vale, quizás necesito jabalís ¿Dónde están los jabalís? Mira, tenemos huevitos por aquí Uh, mira, con ojos he escondido Vale, bicetes Vamos a avanzar A ver qué encontramos Oh, ¿qué es esto? Oh, no, no Podemos ir por aquí Vale, pues tendremos que ir hacia la izquierda Mmm... Vamos a ver si... Vale, música ambiente Está muy bien esto, bicetes Vale, pues mientras vamos a ir recogiendo cositas Ya que estamos Pues recolectamos Vale, bicetes Se quería escapar el conejete Vale, tu bolsa está llena Vale, vale, me están atacando las abejas Vale Uh, me estaban atacando las abejas Uh, se escondió Vale, bicetes Vamos a ver esto de aquí Si vamos Vale Nos podemos comer cositas que hay por aquí Vale, ya estamos a tope entonces Vale, sí, estamos a tope Estupendo Pues mira, tú creo que la carne que necesitamos es este conejo, ¿eh? Vale, vamos por aquí, bicetes A ver si ya ha salido el conejo de la madriguera No Vale, pues nos vamos Hacia el otro lado Vamos a ver si tenemos suerte Mira, vamos a sentarnos un poquito Así nos curamos Estupendo, bicetes Vale Y... ¿Qué? ¿No podemos comer? Vale Vale Uh, me baja Me baja la vida Vale, creamos Y se ha añadido al inventario Vale, el otro también entonces, ¿no? Vale Vale ¿Esto qué es? Semillas Carne de cerdo Vale Y me... Me quita vida ¿Por qué me quita vida? Vale 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 Vamos al inventario Vale Esto es lo que acabo de cocinar, ¿no? Vale Estupendo Vale Muy bien Esto sí Estupendo, bicetes Poco a poco lo voy pillando un poquito el rollo Oh, mira, mira Aquí tenemos Tenemos aquí No muertos Barbicetes Oh, oh Mira tú que es bueno Que nos atacan Los... Los esqueletos Estos Que el inventario está lleno otra vez Vale Esto que es... Lana Vale 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 No se supone que me había preparado un plato de guiso Ah, mira Están aquí Vale Estupendo, bicetes Perfecto Ya sé Donde tengo las cositas Vale Vámonos Hacia la izquierda A ver Misión Vale Necesito otro muslito de estos Pero ahora no sé si voy a encontrar Algún animales Por aquí Parece que en la noche No... No hay nada Vale Aquí tenemos nuestra base Vale Y necesitamos cositas Para construir Vale A ver Uh Enemigos Barbicetes Dando cañita Aquí A los esqueletos Uh A ver Esto Que debe ser Piedra Vale Estupendo Que la piedra Es esto de aquí ¿No? Vale Piedra de construcción Vale Mi muestra está llena Vale Necesitamos más piedra Supuestamente Que es esto de aquí Uh Vale Bicetes Vamos a seguir avanzando A ver Que encontramos Por aquí Espera Que estamos Cogemos un poquito De leña Que seguro Que mira bien Estupendo Y vamos subiendo De nivel Bicetes Poco a poco Vale 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 ¿Dónde vamos a entrar Aquí? Oh mira Más piedra Estupendo Pero lo que no Oh mira Lopito Vale 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 Este me está Dando cañita Vale Bicetes Vamos a huir Un poco Que me está Dando caña El lobo este No sé Si tenemos Alguna poción Sanadora O algo A ver Vale Estupendo Parece que Se que me da Salud ¿Y esto Que es? Opción De Piel Petra Vale Vale Vamos a comer Que a lo mejor Me sube la vida También Y aquí estamos Nos bebemos La cervecita Vale Bicetes Y nos ha subido la vida Vamos a ver Si podemos terminar Con el lobito este Que lo hemos dejado Bastante tocadito Vale ¿Dónde estás? Viene aquí Viene aquí Viene aquí Vamos Estupendo Vale Mimosí está lleno Vale Pues nada Bicetes No podemos Coger la piel Del lobito Y aquí ¿Qué me dices aquí? ¿Qué podemos crear? ¿Qué podemos crear? Aquí no puedo crear nada Aquí Uh Vale Podemos crear ¿Qué? Vale No sé lo que es esto Pero bueno Dicetes Ya Ya lo pericoremos Vale Pues me parece Que nos vamos a ir despidiendo Porque la cosa Se está alargando Un poquito Y ya veis el juego Que está bastante guapo Vale ¿Para qué nos vamos a pasar? La verdad Está bastante guapo Me está gustando mucho Supongo que con sala de día Pues aparecerán Otra vez Los animales Y esas cosas Porque ahora de momento Pues se ha hecho de noche Y ya no hay animalitos Parece que Solo nos aparecen Algunos esqueletos Por algún lado Mira, mira Mira que una oveja Vale Sí, por fin Un animalito Vale Dicetes Con Oh Con un castañazo La fundimos Vale Y a ver No, no es esta Necesito Vale La que necesito Es de conejo Seguramente Y conejetes No veo ninguno Oh Mira Un pollito Vale Dicetes Mira Una ranita Vale Y conejo Conejo De momento No va a aparecer ¿No? No No Este no es el que quiero Vale Pues nada Lo dicho Con esto ya nos vamos a ir despidiendo Porque la cosa se ha alargado un poquito Y ya me conocéis Ahora que encuentro Lo que me gusta Me pego la gran viciada Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si te apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno viciades Hasta la próxima